Mi experiencia en la maestría de Linalde, y te la cuento desde el principio porque yo soy veterinario y en el momento en que como veterinario dedicado a las ciencias de la salud, tomo la decisión de ir a una escuela de negocios, aprender de negocios, pues cambia dramáticamente mi estilo de vida y mi estilo de llevar las cosas que llevaba en ese momento personal. Yo salí y comencé a trabajar de la universidad y duré trabajando como veterinario mucho tiempo y cuando entré a trabajar en esta compañía del sector agrícola me di cuenta que mi conocimiento de veterinario era fundamental, pero obviamente para poder ingresar a diferentes áreas de la organización o poder entender la dinámica de la organización tenía que entender bien el ambiente de negocio. Y por eso tomé la decisión de ir a la escuela de Linalde, a la escuela de negocios. La experiencia fue maravillosa, fue lindísima. Yo realmente cuando me dicen Linalde siento una gran alegría y una gran pasión por venir a Linalde y hablar con las personas de Linalde. Y cuando uno todavía me reúno con los compañeros después de la graduación, se siente ese espíritu y esa camaradería que se logra crear durante el tiempo de permanencia acá. Es algo que no voy a olvidar y que creo que ha impactado mi vida fundamentalmente en los últimos años.